yo sinceramente yo si aconseje a Wendy el que iría manejar en la carrera ella Sergio no se para que yo no entiendo a Sergio con que intención haces este tipo de cosas Poncho de Nigris fue el primero en aconsejar a Wendy Guevara que no firmara ningún acuerdo con Sergio Mayer expresando su desconcierto ante las intenciones del también participante de la casa de los famosos al querer controlar la imagen de la influencer leonesa no se si tenga la necesidad si vive bien y todo de meterse en pedos tratando de manejar a alguien o agarrarla y firmarla para ganar dinero el influencer Reggio Montano compartió su perspectiva sobre la situación recordando su amistad con Sergio desde su tiempo juntos en Solo para Mujeres y destacando su confusión respecto a las acciones de Mayer para querer lucrar con la imagen de Wendy durante una entrevista con Adela Micha Wendy reveló que Poncho de Nigris le aconsejó no firmar nada con Mayer siendo este el primer indicio de la disputa que surgió entre la influencer y el empresario la polémica inició cuando Wendy Guevara declaró que Mayer intentó que firmara varios contratos renunciando al manejo de su equipo de management y comprometiéndose a tratar directamente con él algo que Wendy rechazó esta situación ha generado críticas hacia Sergio Mayer en redes sociales tildándolo de vivo y de querer apropiarse de la imagen de Wendy en un nuevo video compartido en redes Poncho de Nigris respalda las declaraciones de Wendy confirmando que aconsejó a la influencer a no firmar nada con Mayer Poncho expresa su confusión sobre las intenciones de Mayer señalando que a pesar de conocerlo desde hace años no comprende por qué se involucra en el manejo de carreras artísticas especialmente sin una necesidad aparente no sé si tiene la necesidad o no pero yo le dije a Wendy le dije dentro de la casa le dije a Sergio no le firmen nada ni a él ni a nadie destaca Poncho quien aconsejó a Wendy no firmar contratos que comprometan su imagen libertad y redes sociales a menos que sea con una empresa grande o se ofrezca una exclusividad acompañada de compensación mensual En resumen Poncho de Nigris enfatiza la importancia de preservar la autonomía de los artistas y no comprometerse a contratos que limiten su libertad a la vez que expresa su desconcierto ante las acciones de Sergio Mayer en este contexto ¿Y usted qué opina? ¿Crees que Poncho de Nigris conoce muy bien a Sergio como para saber lo que iba a pasar con Wendy Guevara? Respóndenos en los comentarios En otros temas Leslie Gallardo está dispuesta a dejarlo todo por Emilio Osorio Los detalles a continuación